La modelo peruana se refirió a aquel encuentro, y un detalle dejó a todo sin palabras. Milet Figueroa es una de las revelaciones de este año. Desde que arribó al país y pisó la pista del Bailando 2023, América Televisión, la modelo peruana no solo conquistó el corazón de los argentinos, sino también el de Marcelo Tinelli, de que como la participante del reality y su conductor se encuentran viviendo un apasionado romance, muchos quieren saber todos los detalles de la relación del año. Debido a esto, Figueroa fue invitada al streaming del certamen, contestó una de las preguntas de los integrantes, y sorprendió con un detalle que Chris Vanady y sus compañeros quisieron saber si el primer beso había sido antes o después del 30 de octubre, cuando ambos fueron a ver Burjas, la obra teatral que encabezó Moriah Casan. Antes, respondió y el periodista lanzó, me intriga saber si el beso fue en la primera cita o hubo un par de citas antes. No, no. La primera cita fue con mi mamá. Él organizó una cena, para mi mamá, para mí y para con él. Luego aseguró, él no interpreta ningún tipo de personaje. Él es él. Y eso fue lo que a mí me enamoró. En ese sentido, la peruana comentó que esa cita no fue con una intención en particular, pero sí había una abstracción. Cuando le preguntaron en qué momento se dio cuenta que le gustaba, la actriz aseguró, a mí me gusta mucho charlar, conversar con las personas, pero cuando me quedo escuchándolo y no me aburro, eso me atrae. Pero no es solo eso, sino que lo admiro.